Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul navideño, bueno más bien es un unboxing porque ya hice mi haul navideño de hecho lo grabé, unos minutos tengo todo aquí todavía pero si quieren ver eso voy a tratar de dejar en la cajita de información el video ese pero si en ese video les mostré una caja de unas cosas que mi esposo me regaló para navidad y de hecho eso me lo dejó que la abriera antes de navidad porque son cosas para navidad, son esferas de navidad él sabe que a mi me encanta la navidad, me encantan los duendes, me encantan los elfos, me encanta todo eso así que tomó la molestia voy a decirlo así, tomó la molestia de meterse a internet, buscar un lote de esferas antiguas navideñas con tema de duendes y así y me las ordenó, entonces dijo, sabes que voy a dejar quebras este para que lo puedas usar porque si no se va a pasar navidad y no lo vas a usar entonces como que ok, lo abrí y los puse en mi árbol y ahorita de hecho los quité nada más para mostrarles porque ya estaban en mi árbol, pero en mi Instagram pueden ver fotos de ellos pero bueno, sin más ni más, les muestro y son todos estos, vean y esto es un lote que encontró, uy es que hay un, mis tijeras, las tenía que lado esto es un lote que encontró él en Ebay, creo que fue en Ebay donde me comentó que los compró pero bueno, el primero es este y vean les digo, son esferitas navideñas y son como de los años 60's 60's, 70's, no sé pero vean que bonito, viene esta que es una niña, trae su gorrito y su perrito, creo que es un perro eso, no sé parece un perro, un perro amarillo, no sé, sí creo que es un perrito porque trae oreja pero vean que bonita, es esta, esa es la primera están preciosos, de verdad que me encantaron estos, entonces bueno, I'm so happy y la siguiente es esta que también es otra niña y esa le zafó su cubetita vean es una niña que va así con su cubetita y vean trae su paliacate, su sombrerito, sus botas vean que bonita, esta dice Made in Hong Kong, es en Hong Kong y está bien bonita también, es una figurita antigua les digo, se ven bien bonitas en mi árbol, a mí me gustan las cosas así y mi esposo pues ahora sí que se alusió, se alusió con esto para mí yo sé que a lo mejor para ustedes no es así como que lo máximo pero para mí que son cosas que me encantan digo yo, wow, aparte se tomó la molestia de realmente ponerse a buscar y todo eso se me hizo bien especial y bueno, este que se me figura así como la historia esa de Little Boy Blue Little Boy Blue can blow your horn, ships in metal, cows in the corner vean que bonito está este, está sentado así como en un tronco de árbol descansando vean sus patitas it's so cute se le volteó está precioso y voy a traer aquí una plumita de verdad este es uno de mis favoritos también pues es que todos vean este es como un arlequí o payasito y vean trae esto así de colores vean sus ojos así como de brillito y es así como un duendecito o duendecito, payasito no sé ni qué es pero está bien bonito vean es así, tiene su pelito en amarillo I love it vean, casi ni se lo acaso de ver el pelito pero tiene aquí el pelito está precioso y este dice Japan made in Japan este es hecho en Japón o fue hecho en Japón y este, no sé de dónde sea este si ustedes saben déjenme saber no sé si será de Rusia de otra parte, no sé pero vean yo la verdad no sé mucho de eso de United Kingdom a lo mejor del Reino Unido podría ser no sé yo no sé mucho de eso pero vean qué bonito está este viene con esto y vean su gorro está precioso sé que he visto así como que en la televisión que salen unos así vestidos pero no sé de dónde son pero no importa está bien bonito me encanta vean eso eso es so cute me encantan todos los detalles que trae está precioso vean esta qué preciosa esta es una angelita pero se me figuraba como que es una angelita pero al mismo tiempo como que es una bailarina a lo mejor es una bailarina a ver si es una angelita podría ser porque se me figuraba como que si fuera una bailarina pero vean qué bonita está tiene sus sus alitas color oro su pelo también trae un moñito color oro vean su ropita con estrellitas está preciosa esta esta me gustó muchísimo está preciosa yeeey a ver vamos a dar la vuelta como bailarina a ver si es una bailarina uno de mis favoritos es este vean este es un niño es un niño azulito y vean me encanta su pelo así como de emo y vean trae así como una pijamita azul y este también es hecho en Japón dice ahí Japan está precioso se me hace bien bonito este bueno así así es it's super cute este me encanta y este vean este este viene siendo como un little elf un pixie elf y está súper chiquito y vean tiene sus piernitas así este es como que traen así como el hambrito porque las puedes doblar más o las puedes abrir es tan precioso este me encantó este es un little knee hugger vean está así todo de blanco con azul vean sus ojitos y este dice Japan este también es hecho en Japón vean qué precioso está y al igual que ese está este pero este nada más es con otros colores es rojo con verde precioso también y también dice aquí made in Japan así son estos dos son igualitos nada más que o bueno con diferente ropa pero son como muy parecidos pero sí y pues ese fue el último de los que venían en esta caja les digo yo estoy muy contenta de haber recibido estos es así como que les digo algo que a lo mejor no ustedes van a decir como que ¿eso te regalaron? sí y estoy muy contenta de haberlo recibido porque son cosas que a mí me gustan y es tan especial porque les digo mi esposo me conoce y pues digo no cualquiera se toma el tiempo en ordenar algo así ¿no? siento que es algo así como que muy raro no muy común pero algo que a mí me hace feliz y bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like thank you so much babe I really really love every single one of my new ornaments los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y hasta la próxima